Estados Unidos está aumentando y en serio la presión a López Obrador para que este presidente mexicano desconozca a Maduro y apoye a Juan Guaidó y una eventual intervención militar y no sólo es lo que estamos viendo de lo de Jorge Ramos y otras cosas sino lo que no estamos viendo y lo que no estamos viendo es una intención real de Estados Unidos de poner la refinería de López Obrador la de Dos Bocas que ya prometió que va a construir en entredicho incluso boicotear la refinería a través de congelar las cuentas de su principal inversionista si sigue Obrador apoyando a Maduro y desconociendo a Guaidó en otras palabras Estados Unidos está dispuesto a descarrilar la refinería de Obrador y de paso llevar solamente la calificación soberana de Pemex si no se dobla y finalmente acepta pues el interés de Estados Unidos de que reconozca a Juan Guaidó como presidente venezolano de ese nivel es la presión y ya empezó a operar Estados Unidos y debemos de tener claro nos pueden no chocar Estados Unidos pero que tienen poder tienen poder que tiene influencia vaya que la tienen y en la cuestión financiera todavía más y es que vamos a recordar que en medio del conflicto con Venezuela al margen de que Estados Unidos quiera o no invadir militarmente Venezuela lo que sí está haciendo y sí ha hecho es imponer sanciones económicas y sí lo puede hacer tiene todo el derecho de hacerlo y ya lo impuso debemos recordar que cuando se Juan Guaidó se autoproclamó presidente venezolano al mismo tiempo el departamento del tesoro anunció sanciones económicas a la petrolera venezolana PDVSA así como a Venezuela esto es muy importante por lo que le vamos a decir vamos a escuchar como en ese momento Steve Munchin que es el secretario del tesoro lo anunció hoy el tesoro tomó acción contra la empresa estatal de Venezuela PDVSA para evitar más desvío de fondos de parte del régimen de Maduro Estados Unidos mantiene responsables a los que son responsables por el la declinación de Venezuela utilizaremos nuestras herramientas económicas para apoyar al presidente interino Guaidó a la asamblea nacional y a los venezolanos y sus esfuerzos para restaurar la democracia y entre las sanciones que impuso Estados Unidos es que finalmente le prohibían a bueno a norteamericanos y a no norteamericanos a hacer negocios con la petrolera venezolana y o con Venezuela so pena de que los congelaran las cuentas bancarias que tienen en dólares y los activos que tienen Estados Unidos y esto si lo puede hacer Estados Unidos de manera unilateral sin pedirle permiso a nadie incluso después de que fue fallida la llamada invasión de Estados Unidos y de Colombia el pasado sábado por la famosa ayuda militar que realmente no entró Estados Unidos anunció todavía más sanciones económicas contra el gobierno de Maduro porque esto es importante cómo pega la refinería López Obrador pega en lo siguiente al mismo tiempo que se empezó a endurecer las sanciones económicas de de Estados Unidos a Venezuela el departamento del tesoro filtró la siguiente nota que es medio rara pero después empezamos a ver que las cosas están acá lo filtró a Bloomberg la agencia noticiosa de finanzas de Estados Unidos que dice así Estados Unidos está estudiando unos misteriosos bonos de un millonario en Venezuela no dicen algunas fuentes que Estados Unidos está investigando un millonario por unos tratos en con bonos de Venezuela ok y recordando que hay sanciones económicas entonces bueno este millonario estaría en problemas por estar haciendo negocios con Venezuela a pesar de que haya sanciones económicas pero qué pasa nos enteramos que este millonario no es norteamericano no es venezolano es mexicano y es uno de los millonarios más importantes de México después de Slim sigue él se llama David Ramírez Martínez perdón y es el dueño de FinTech uno de los grandes millonarios el Elon Musk de México es este señor David Martínez que estaría a punto de superar o sería el candidato más idóneo para superar a Carlos Slim así de ese nivel y entonces las cosas empiezan a ponerse medio complicados o sea es un millonario mexicano un empresario mexicano el que está metido en problemas con Venezuela vamos a leer la nota de la política online que es un poco lo que dice Bloomberg este martes dice finalmente se confirmó un rumor que hace al menos tres semanas transitaba con fuerza por Wall Street el millonario mexicano David Martínez enfrenta una investigación del departamento del tesoro de Estados Unidos por prestarle asistencia financiera al régimen de Maduro los funcionarios norteamericanos eligieron a la agencia Bloomberg para filtrar la noticia según la información en manos de las autoridades del tesoro Martínez viajó personalmente a Caracas en diciembre pasado para cerrar la asistencia financiera del régimen chavista por unos 300 millones de dólares o sea este señor David Martínez como que le prestó 300 millones de dólares a Maduro se le acusa dice de haber entablado negociaciones directas con el ministro de finanzas Simón Serpa y el vicepresidente económico Tarek A. Aysi Ami ambos sancionados por el gobierno de Estados Unidos yo repito que estas sanciones son muy importantes solo esto es motivo posible para que la administración de Trump incluya al dueño de Fintech en una lista negra denominada Special Designated Nationals SND que integran terroristas, capos, narcos y otras personas con las que Estados Unidos prohíbe negociar en la misma lista que estuvo Julián Álvarez y Rafa Márquez también es algo muy grave si avanzara la acusación los bienes de David Martínez podrían ser congelados es dueño de un incalculable fortuna que incluye uno de los pisos más caros de Manhattan en Columbus Circus así como un cuadro de Jackson Pollock también se evalúa prohibir su salida del país o sea de Estados Unidos también y prohibir el acceso a sus cuentas bancarias todo congelado las sanciones del tesoro contra David Martínez en un artículo buscan además mandar un mensaje al resto de la comunidad financiera y también a México Estados Unidos no tolerará que se asista al régimen de Maduro cuando intensifica sus esfuerzos para ahogarlo financieramente y provocar un cambio de régimen y es cierto, es un mensaje y no solo a Wall Street es un mensaje al gobierno mexicano y a López Obrador ¿por qué? porque este señor David Martínez era supongo que todavía era el principal inversionista de la refinería de Dos Bocas hace unos meses yo hice un video sobre este tema y que dice así o sea, él iba a meter la lana en la refinería e iba a traer tecnología también nueva para construir la refinería cumbre secreta de David Martínez el dueño de FinTech con AMLO por el negocio de las nuevas refinerías porque David Martínez no sé si lo sepan es dueño de ICA esta constructora que fue muy importante estuvo a punto de llegar a la quiebra y después fue rescatada ¿por quién creen? por David Martínez y que después de que fue rescatada se metió al negocio en el aeropuerto que fue cancelado pero bueno aún así es muy importante ICA ¿y qué pasó? repito él quería irse o estaba siendo el principal inversionista de las refinerías ¿qué dice esta nota de octubre del 2018? el dato que circula desde hace algunos días en diversos círculos financieros es que David Martínez dueño del fondo FinTech y posiblemente el mexicano más influyente de Wall Street y ahora el que tiene más problemas se encontró hace dos semanas a solas con López Obrador fue en la Ciudad de México y no duró más de una hora pero terminó bien para Martínez ¿por qué? porque dice se conoce que la futura refinería en Tabasco enfrenta el problema de la falta de espacio físico para su realización y es cierto tiene un problema por ahí audaz Martínez le deslizó que se podría hacer la construcción sobre el mar y así evitar esa complicación le habría recordado al presidente electo su participación en Seedrill empresa que maneja plataformas petroleras y que tiene experiencia en la infraestructura de océanos o sea David Martínez le había propuesto a Obrador construir una parte de la refinería no toda en el mar porque la refinería va a estar en la costa de Tabasco y tiene razón hay un problema de espacio pero claro tiene todo el océano disponible entonces se iba a construir allá era una solución y David Martínez parecía ser el hombre idóneo ¿por qué? porque Obrador no la lleva muy bien con Carlos Slim es muy claro que sería el otro hombre millonario importante sobre la refinería ¿no? estamos hablando de verdaderos millonarios como él como Carlos Slim no de verdaderos millonarios menorcitos como por ejemplo Amil Azcarra ¿no? estos sí son los constructores y finalmente parecería que iba a ir por allá pero sucede esto de Venezuela también David Martínez tenía negocios con Venezuela desde hace tiempo y también con Argentina pero sucede el problema de Venezuela y lo toman como ejemplo y ahora pues están atendiendo de rehín a este el principal inversionista le están a punto de congelar sus cuentas y generar un gran problema en México empresarial también porque con esto seguramente se va a venir se va a desplomar la bolsa es como si Carlos Slim le congelaran las cuentas de ese nivel pero más aún ponen en rehín como rehín la refinería para mandar al obrador el mensaje para que vea también el obrador que con Estados Unidos no se juega y la verdad es que la pregunta es ¿qué es más importante para México? ¿proseguir protegiendo Maduro o reconociéndolo o salvar la refinería? es un muy muy duro dilema bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete al like para que más personas lo vean ya está disponible el cuadro de López Obrador tomando protesta con presidente compra el cuadro y te regalo a este Iván Dobrador con la banda presidencial y también están disponibles la playera la pejestroica y la de mi canso ganso este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial El Chapucero esta es la dirección web de la tienda de la tienda oficial